Hola Hola Voy a llenar de ti Además, te hormones a pensar que asta seria Increíble ¡Again! Hola Hoy Hoy es lo que viene a ver de las mismas estupideces de las que hoy siempre Hoy viene a ver de lo en serio Algo importante Hoy viene a ver Hoy viene a ver de ti A pesar de que ya no estamos lo suficiente Te quiero Yo vivo tan lejos de ti Y el amor a distancia no funciona Y quizá para ti Pero para mi que estamos tan lejos Que no voy a la pena intentar Y el amor a distancia no funciona ¡Suscríbete al canal!